Sí, en efecto, Jensi, lo que han indicado las autoridades es que desarrollaron el plan Sentinela para poder, de alguna manera, apoyar a los diferentes comercios, mercados, incluso cajeros y bancos, donde se entrega esta cantidad de dinero. Vamos a enlazarnos ahora con Marvin García y él nos tiene parte de los resultados de los operativos que comenzaron ya hace unos días. Así que, adelante, Marvin, bienvenido. Gracias, compañeros. La Policía Nacional Civil, David Boteo, para que nos pueda dar sobre las estadísticas de personas detenidas y también la incautación de armas de fuego a personas en todo el país. Sí, muy buen día. La Policía Nacional Civil, en cumplimiento al plan Sentinela, que se incorporó todos los dispositivos de seguridad para el pago del bono 14, especialmente en el tema de narcomenudeo, el tema de delitos cometidos por pandillas. Se tuvieron los siguientes resultados el presente fin de semana. Se registraron 307 detenidos por diferentes delitos, 33 armas de fuego incautadas, 561 municiones, 205 mil quetzales incautados, cinco vehículos de cuatro ruedas recuperados, 11 motocicletas recuperadas y siete adolescentes que fueron remitidos al juzgado de conflicto con la ley penal. Estos menores especialmente fueron vinculados, relacionados al tema de pandillas, lo cual nos ayudó a bajar la incidencia homicida el presente fin de semana con un total de 10 homicidios menos. Esto ha unado a capturas importantes como se registraron, como por ejemplo en el departamento de Jutiapa, donde se desarticuló una estructura criminal, tres individuos los cuales iban a cometer un hecho armado incautándoles tres armas de fuego. Otro hecho también en Quesada, Jutiapa, en el cual un individuo fue interceptado por PNC, en donde hubo un enfrentamiento con él, donde hubo un intercambio de disparos y se le incautó un fusil y tres armas de fuego. De igual forma, el día de ayer, gracias a ese trabajo de la comisaría 15, se logró capturar a un individuo que un día antes también había asesinado a un recolector de basura. El día de ayer iba prácticamente a realizar una misma operación criminal y fue interceptado por las fuerzas de seguridad. Director, llama la atención que dentro del aniversario el presidente de la República ha indicado que se ha bajado la tasa de homicidios. Sí, gracias a Dios y a las acciones policiales, requisas, operativos de narcomenudeo en contra de pandillas y todo este esquema de seguridad que se ha realizado, especialmente en este fin de semana, se han tenido resultados sumamente importantes y tenemos un 7 por ciento de disminución en la tasa de homicidios e incidencia criminal. Señor director, se han venido dando varias actividades de aniversario, precisamente el día de hoy es el aniversario de la Policía Nacional Civil. Así es, especialmente se felicita a todos los miembros de la Policía Nacional Civil por ese arduo trabajo que han realizado durante este año, lo cual ha sido sumamente importante para la población guatemalteca, que es donde se ve reflejada la seguridad. Vamos empezando, llevamos seis meses especialmente esta nueva administración y consideramos que poco a poco vamos a ir mejorando la seguridad, aunado a ello que también se han hecho propuestas para reforma de ley, para que estas condenas que se le realicen especialmente a sicarios y al tema de extorsionistas, va a ir mejorando la seguridad y de igual forma ya se están realizando las coordinaciones con sistema penitenciario para realizar aislamiento de todos estos privados de libertad, que en su momento estando detenidos siguen coordinando actividades criminales. Esto va a ayudar a bajar la incidencia criminal y la ciudadanía guatemalteca va a ser la que va a tener esa mejor percepción de seguridad. Muchas gracias, señor director. Amigos, talentos, compañeros en Estudios Centrales han escuchado los primeros resultados, las estadísticas que se mantienen a través del plan Sentinela que se ha ejecutado y que el día de mañana finaliza el mismo, esto por la masiva participación de personas ante el pago del bono 14. Cristian García en cámara, yo soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales.